¡Sumotel! El cumpleaños de Billy así que le voy a llevar a la atracción de carretera más importante de Twitter. ¡Felix! ¡Sumotel! 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 ¿Se mencionado? ¡Claro! No sé. Aquí hay que la copa escura y nosotros estamos en el día libre. Eso lo has pedido, ¿verdad? No. El chupacabra ha estado causando problemas por aquí. Una cosa es que no hace falta que pasemos como comisario durante unos días y que cuando lleguemos podemos caminar conmigo. La mejor única atracción me hace mucha ilusión de las cosas que han sacado del lago monstruoso y han sido emocionados. Ya que se llame Base Motel es... complicado. De todos modos, vamos a sacar las maletas del coche y a primera habitación en la recepción. No le por qué extraño una lámpara. Supo si íbamos a necesitar algo de luz y un suplemento energético por si queremos entrenar aquí. Jeje. Equipaje. Ese es el hotel del hotel. En ningún sitio el que me lleve el mejor amigo porque no puede ser cutre. La papelera... ...burritos calcados y latas a beber de vidas energéticas. Ahora aquí va nadie a creer eso. No hay idea. Alguna visión o algo así. Cerrar la maldita puerta que se encuela la arena. ¿Qué es aquí? He tenido que ver la atracción. Estáis en un lugar equivocado. Idiotas. La carretera que queda afuera. Para ser inspector nos tendrá muy bien investigar, eh. La atracción está siguiendo por la carretera Hay una señal clínica a la salida Ahora es que está llegando por la tormenta alineó localizada Tenemos una habitación reservada aquí Así que es para vosotros Me preguntaba si vais a aparecer Es tarde Primero me manda la mierda y ahora Llego tarde No la limpie por el último huésped Gracias Me encanta saber esas cosas Cuando quiera enviar un fax a mi madre Para ver si le ha dado de comer al gato Nunca se acuerda de haber de comer al maldito gato Todas las noches acabo gritando al aire a ella Mientras ella le grita al gato Es que es un fax para eso No quiero hablar con ella Nunca pescaba uno tan grande Que no, no sé El televisor, que estás viendo Carajo, no importa A aire acondicionado Dejame acaparar el aire acondicionado O este elemento acondicionado Está muy bien Ok, involumbrado, amigos Agua ¿Te parezca un escándalo? Claro que es verdad Está muy bien cierto La última parada Un viaje de escándalo más desplaneado Oh Lavandería Detergente, lavadores, percha Aquina oscura No, bueno Después vuelvo porque no le hago Ah Libra La habitación ¿Cómo es que esas cosas siempre se comen un calcitil? Aquí Aquí me encantó esa máquina para hacer un burroca gigante Ahora me van a volver a ir a la lavandería Blanco cuchillón Tus sábanas estarán bien blancas Y para el pantano más sexy gente Eh La percha A ver A ver A ver A ver Probablemente me adelantan necesites Pero Entonces Tengo que salir Ah Acá La habitación Ventana Ventana Dentro está demasiado oscuro porque va a haber algo Me dieron la 2 Pero Con su chumba va a meter a la 1 Oh Mejó Está llena de champú Y pasta de dientes caducados No queda comida No parece que es bien especialmente la máquina Uh Como casi cualquier servicio te pedís que no hacían y que tarde Estas cosas nunca caducan Los quesitos nunca caducan Eh Eh Como nos lleváramos caminando a eternidad sin ver nada Tenemos las maletas Simón En la IA a la que controla la nave Ahora estás ahí Es cuando quiero que dormí aquí Interruptor de la luz No está conectado a nada Supongo que vamos a dormir con la luz encendida Cama con vibración 50 centavos En la silla Les debo una vida Firmado el rastro de parrares de teléfono En medio teléfono En medio vacío o en medio lleno En el condicionado 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 ¿Hay algo más acá en la habitación? No En el condicionado No hay baño No hay baño En el motel Me vamos afuera en el árbol O sea Más habitaciones Piscina No pero No son bebidas Un señor relajado Está tomando sol De noche No quiero quemarme Están Mira esas moscas Probablemente se estén secando Después nada Mira ese agua Azul químico Un cubo, altamente explorado la piscina. Es para que el rebaño no se levante contra el gobierno. ¿Qué? Oh, flora. Además, no deberías ni acercarte al cabo de la boca, es tóxico. Así podría explicar el terrible sabor de boca que tengo por la mañana. Sala de calderas. Aspiradora de mano. Las migas las dejaste tú. Eso es un no pues. Regona. Oh, de bruja por una bruja de agua. En automático agarró del motel. La candela. Es una de esas del agua caliente del motel. De la piscina subida. Muy bueno. Si se lo quieren comer, nunca tendré tanta hambre. O hasta se fue otra cerrada todavía. Carretera. El hotel del motel. No creo que hubiera ganado tanto. Pregunto qué es esa neblina que hay un lejos. Uh, la Tormenta Arena. Impresionante. Impresionante. Es una Tormenta Arena. Es una Tormenta Arena. Es una Tormenta Arena. En qué caso que se lo leí? No sé si tenemos un caso. No sé, la ventanilla de información está cerrada. Realmente no podemos entrar. Y acá no pasamos nada. Una bota ahí que se hace. De pronto el camión se viera la escuda cuando la Tormenta Arena. ... 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 De manera bienvenidos muchachos, nosotros trabajamos Klaus y yo y cerramos por la temporada. Permite que no me corte la luz y que su taller venga tirando, así que... No, menos mal, no creo que Narvan quiera trabajar con nosotros. Es un negocio familiar, su madre pescaba, su padre dirigió un motel. Por algún motivo se quedó con él, aunque creo que le gusta sentirse poderoso. Hubiera hecho una animación para que lo cogiera, pero ahora la usaría. Dios, volvés más tarde. Así que, bandeja de comida. Bueno, pedí lo que queráis. Recordad que el cocinero solo sabe hacer galletas. Ya. Toda comida será peor de lo que parece. Este aburación insatisfecha. Ah. Dos buenos corderos. Rima con maderos. Intento aprendérmelo. ¿Qué trae por aquí? Intento promocionar nuestro espectáculo. Un aliso. Un aliso. Un aliso. Claro, cómo no. Perdona, ¿qué? Un aliso. Un aliso para que pueda instalar mi feria en tu ciudad. Ah. Jajaja. ¿Punto de la cocina? Ah, me manda nomás. Hola. Bien, no. Lo mejor tendría que... Eh, no puedes llevarte ni levadura, ¿la Sorta se needs? Necesito para hacer tartas de navidad. Y otros tipos de tartas son una coca grande. Sirope. iénspo. Funciona bien como pegamento improvisado, ni siquiera te ocurra, se como eres. Por amigo, no te había visto nunca. ¿Sabés que fuera de América la gelatina tiene la consistencia de la mermelada? Y la mermelada tiene la consistencia de la confitura? ¿En dónde te pasa eso? De la jalea, las diferencias culturales son indescrutables. Eso me voy poco a poco a nuestros sesgos culturales. No podría estar... ¿Qué es eso? La balanza. No sé qué se ayuda. Alimentación. En horno, con galletas. No, no, no voy a poner. No, no. Papá Noel. Tiene que pagar facturas como tú. Facturas de calefacción. La encuesta. Una batidora. Podría buscar pistas. Conducto o ventilación. ¿Puedo meter esto acá? Esto acá. Vamos a hacer un batido de quesitos. No dejan hacer nada. Tengo que llamar por teléfono, pero el otro no me va a dejar usar el teléfono. Juego de basura. Juego de basura. Ya está abrupto. Roto. Un pocho abandonado. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo y a ver si es animal. A ver si es un llave inglés en la llave de cruz. No. No, pues acá no. Una rata. Está bien. Está bien. Toma, quesito. Está bien. Mételo ahí. Y para que se meta la borde ahí. No sé. Robarme cosas del... ...del... ...del restaurante. Esto no creo que es nada. Hay una cosa ahí, si... Esa es la maldita puerta. No sé cuál es la de ella. Con el número que estás haciendo. No parece esto en la feria. Te habéis preguntado si esto parece una feria. No. Vale, que se ha hospedado aquí, dijo. Ahora sí puedo. No. Vale, hay que averiguar cuál es la... Vale, tengo 30 segundos. No. No va a ir a nadie. Bueno, todos. Bueno. Voy acá a cliquear. ¿Quién es yo? Me espectamos Macuini. Trabajamos juntos. Me voy a preguntar primero qué tal estoy. Trabajo y sólo trabajo. ¿Qué tal estás ocupada? ¿Puedes pedirle a la jefa que firme un permiso para que una feria pueda estar en Twill Lakes? ¿Por qué tienes permiso firmado? ¿Quieres hacer permiso o quieres seguir haciendo preguntas? Te lo enviaré por fax No más que tenemos fax Gracias amigo Charly Toma ¿Puedes pedirle a tu permiso para la feria? Son medias catedrales... Buenas noticias No puedo irme sin contar ¿Por qué intentas hablar así? Es muy complicado No habré... seguiré a tu noticia Vamos a mover el camión No No Carretero Vamos a usar esto como escudo contra la tormenta de arena Bien Vale El camión hace escudo de modo que podemos acercarnos a la entrada Y vale que sacar toda esta... Este hallazgo de Twill Lakes Hola otra vez Hola de nuevo a ti también ¿Cuánto tiempo? No te acuerdas de nuevo, ¿no? Turismo de Twill Lakes Literalmente a decenas de personas al año No ¿Quién es? A menudo me pregunto lo mismo sobre las tormentas y las ventiscas y las olas de calor Jamie está en concreto Vendrán y te preguntarán por esta en concreto Me dije Por desgracia me pillo en el baño En los 7 metros se había marchado Rubio con bigote y ropa de pescador Por que le olía pescado Y saca numerosas advertencias Muchos clientes del lago monstruoso Pescar En peces que pescar la gente existe botas viejas, matriculas, terrible artefacto poder y bicicletas invertidas La alcaldesa quiere que se catalogue y en caso de que pertenezca al terrible demonio del lago Yo, como jefe de turismo, lo guardo lo más lejos posible del lago Cicletas invertidas El poder está hecho de goma y las ruedas de metal La inventora local Claudia Roth la inventó para reducir el exceso de bicicleta en la ciudad Tendremos botas inspiradas en las botas que se encuentran en el lago Camisetas empapadas en agua del lago Y sombrero por nuestro lago Sombrero por el cumpleaños por favor Me refería a que hemos fabricado para recibir el miniatur de nuestro agotipo así Capitá Ni viste el loco la verdad Regla de misión No lamer objetos de guiso u otros asistentes El rubro de objetos en exposición solo está permitido para investigaciones sobrenaturales No se admite el monstruo del lago Y ahora no podemos entrar porque hay que cavar ¡Ah! Acabaron No sé que había que ir a buscar algo Una bola de bolos Un osito de peluche Y una lámpara Una copa Un santo criaba Artículo genulo número 3423 Fotografía Una foto de un pie grande en la que saqué yo Jajaja 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 ¿Qué clase de cebo cree que usarán para pescarlo? O sea Imagina cámaras en exposición Ser fuertes chicos Alguien sacará una del lago algún día La lámpara La lámpara El genio no está Ahora mismo Por orden que se despegue Después de la señal Pregunto que esta lámpara es auténtica Y si es así ¿Dónde está el genio? Claro Le haríamos investigando O sea, mejor que echemos un espacio Matriculado No sé nadar Eran hijos disfrazados Espada Excalibur No puedo sacar Un pez Un pedido de cabeza que sabe coser Esqueleto de un pájaro Esqueletante No hay que sacar ¿Usted que eres policía? Pues sí ¿Sabes qué niño? Llevamos el red de halón Tenemos la misma edad Y no estamos en halón Te di Al siempre te di un cráneo Así que deberíamos prestar la atención Si fuera fantasma Bueno, entonces El biólogo ¿No es correcto o no? Mi biólogo No, es correcto o no Acá está, acá hay una caña de pescaras ¿Vieron cactus? Sí, espera, que no sé qué de todo que hacer Hay que... ¿Vieron cactus? ¿Qué hacemos acá? ¿Sí? No, 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 no... ¿Alguna pude crea, que aprende eso? No, 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 no. ¿Qué es que... ¿Toma, tira, que acよろciame algo así? Mirá, estiloso, educado, iba a decir azul, pero aquí no es muy cabrón, donde soy todo el mundo es azul, pero otros rosados como el tuyo serían algo raro. Entonces el genio desapareció, sacando unas cosas delicadas que se empaparon cuando mi lámpara se cayó en el lago, cuando llega este y me flota sin permiso. Estoy atado a él hasta que pida tres deseos, lo de siempre, nada de deseos estos, nada de guerra nuclear y nada de guarradas. Pensaba que me había librado a vivir así, pero estoy atado a él hasta que agote sus deseos. La gente que va por el estado pidiendo deseos parece peligrosa. A lo mejor podamos llevar este genio a casa. Lo que acabo de decir. El deseo de las calles de King Leif estaría bien, me sorprende que esté en contra. No estoy en contra de lo que he sugerido. Vale, vale, no voy a obligarte, eso es lo que creo sería más seguro para la ciudad. ¿Dónde eres? Pero sueño de los hombres del pasado. No lo sabes, no, no fui cuando era pequeña. Nunca he vuelto, todo lo que sé es que primero tengo que quedar libre de los deseos de este. Siento no poder guiarte mejor, pero mi reino son los deseos. Si quieres una guía va a tener que verse algo así, una búsqueda espiritual. Como energético. ¿Y quién suele preparar poderosos brebajes para que les ayude a llegar al estado mental apropiado? Lo de la basura, supongo. A ver, sabio, vale. Lo que pueda, pero no prometo nada. Si. Ya. Allí de dónde va, ya la amo. Turista. Guten. Oh. Buenas noches. Y qué pensabas? Pensabas secas, ya sabes, pensabas. Pensabas bien, ¿quién es tu amigo? Ahí voy a volver con la buena suerte, me haces una vanda y una tercera expresión que significa que es bueno que la tengas. Hoy saldré a importar la revista mensual de Sola del Lago, lo que sin duda me lleva a dar un montón de charlas de a firmar libres, no libres míos. No, después de eso, me ponía de parrismo en la vida. Bajar por el mundo, busca el siguiente lago en el que pescar, las nueve. Siempre con la esperanza de reír las gloria del pasado. Final. Mi obsesión eclipsará al hallazgo original y se convertirá en aquello por lo que me conocerán. Oh, eso espero. Voy a contarte mi historia. Vine a pescar algo en el lago y lo doné al museo. Ese es el final de tu historia. Si no te ha gustado. La verdad es que has ido al cráneo. Es lo que te gusta y es lo que no. No me gusta tener hambre a obligarme demasiado y soy alérgico a las hormigas. Me dan picol. Ajá, por otro lado. Me gusta obligar a seres místicos a que me ayuden a pescar basura mejor de lo que lo haría de otro modo. Ha sido una comprensión estupenda. Gracias por preguntar. Necesito. Vamos con las hormigas. No sé si me las puedo llevar con esto. Y en el restaurante. Y en el restaurante. Algo dulce. Funciona bien como pegamento improvisado. No, no. No, no. No, no. 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 Puedes contarme sobre búsquedas espirituales. No. No hay 얼마 de otro lado. Una poción de resistencia con un poco de polvo de fuerza y listo. Yo tengo que o. Y tengo que ver después. No me da nada de esto. Eh... No, para. Acá que hablé con él. Atención Tenemos que concluir, no voy a ayudarte más Acá Mirá, ¿no? Tengo vidas potentes Medida energética No Ah, proteína Si lo mezclo Un cantidad de brujas y servidos que despiden No me da muchas ganas de beber de esto Ok, a ver, busco un lugar adecuado para el viaje Técnico Ah, no, cierto El lobo No, ahí está No, ahí, espera Así con este mundo todo el tiempo Por fin estás aquí Ah, mierda Tenía cita hace 15 minutos Tienes suerte de que haya habido una cancelación No hubiéramos podido atenderte esta noche Últimamente el desierto está lleno de gente Que intenta encontrarse a sí misma A mi opinión El capitalismo salvaja creó una sociedad En la que la identidad de la gente se mide Según la plusvalía que genera Pero el avance de la tecnología Impedió que mucha gente genere plusvalía alguna Logo Vamos al templo, pues Vamos Nos enfocamos a la pirámide ominosa A mitad del desierto No hay nada que tenga más ganas de hacer ¿Y de aquí cómo volvemos? Supongo que no lo hacemos Antorcha No sé, es que quería hacer algo y no me saqué Respuestas, ya veo Las preguntas que buscáis están dentro de vosotros Así como las respuestas que buscaréis Como resultado de dichas preguntas Dijéramos que lo que están pasando Sería más bien una consulta Bueno, buen punto Buen trozo de antorcha entonces ¿Qué es este sitio? Oh no ¿No hemos pasado ya por aquí? ¿Y ahora? ¿Qué vaga los pasillos castigando? ¿Querían poder salir de las muchas puertas? Ah, bueno Un templo y el cuerpo Estoy con mi gente Son los lobos Lobo 1 Vuelo como se quema mi pelaje Matar las pesas ¿Quién eres? Soy el lobo más genial Total y radical del desierto Porque ya no pasó por la noche ¿Qué estás haciendo? La cafetería es un aburrimiento La atracción es un aburrimiento Aburrimiento Abur de abuela Banco Si quieres mantenerte alejado de ese hermano No hay equilibrio Distante del tono Y color reno Y yo Hola hermano ¿Has venido a entrenar? Supongo que sí Es una pena ¿Quién eres? Escuchemos un pezón ¿Sabes qué ganaría? Tiene mejor lobo que yo Es gimnasio del desierto hermano Donde los lobos Los coyotes y los bisontes Hacen el ejercicio Y se relajan No rompo Sí hermano Puso los peces azules En el lado de las rojas Y los rojas En el lado de las azules Y el equilibrio Está escrachado ¿Quién es que te lo arregle? Claro que sí No tengo pulgares Claro Con puntos ¿Cómo están sosteniendo las pesas? No sé En el ámbulo Ok Peso de un lado al otro Peso mucho Así que tengo que ir paso a paso No se puede mover hacia atrás ¿Y algo así? Claro No se puede mover hacia atrás Ahí está Una vez más Alguien No se puede mover hacia atrás Si Tres Tres Si Tres 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 Pospart igual Tres No puedo tener que tocarme azul ni roja No puedo tener que tocarme ¿Qué? No, bueno Estoy desnudo así jamás ¿Qué es esto? Fue un feo que sea, ¿no? No imagináis que lo robéis espaciales. ¿Real? Pues claro, acaba de pasar. Literalmente. ¿Qué iba a hacer? Me ha parecido un anuncio subliminal, perfectamente normal y un buen truco. Yo creo que el anuncio lo he dejado claro. Si quiero ayudar a Eugenio a llegar a casa, tenemos que enviar la lámpara para unos sellos espaciales especiales. Voy a encontrar sellos así en mitad del desierto. Sellos cósmicos. Vale, pero ¿para qué sirven? Bueno, ellos podemos enviar a Eugenio a su casa por correo cuando haya conseguido todos sus deseos. Bueno, se lleva la lámpara a Eugenio a los destellos, dirá yo. Y bueno, vamos. Ok, entonces van a necesitar para hacer pegamento. El lobo volvió a hacer... Ah, vale. Ahora en museo... No creo que se peguen, así que vamos a hacerlo por acá. Inactible. Tiene que ponerlo rojo. El anuncio ahora dejado muy claro cuánto costaba el franqueo. Así vale, necesito mejor mucho. Tiene los sellos puestos y está lista. Ahora, fase 2. Voy a meter a Eugenio a la lámpara. Ah no, necesito pegamento. Ok. Esas estampitas no las conozco, parece que tienen pegamento. Bueno, ahora lo que pensamos es que el tipo este suelte al genio. Sí, no están. Están dentro bien de la tele. Tiene que haber alguna forma de que pueda usar esto a mi favor. Y no puedo pagar. Y no puedo pagar. No está dando su orden. No, no hay nada acá. Se va a ir dando. Ok, no. 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 ¿No está bien? Estaba sacando todo nomás. Eso también no funcionaba, güey. Creo que el pequeño estaba una de estas para que me llegara mejor la señal de televisión. Es esta de la colada. No hay gente. Nunca sabe cuánto tendrán grabar a guiru. Ok. No hay. No hay gente. Es como una chastrita a la voz. No hay gente. No hay gente que irá, que me ayúd Katara. No hay gente que recorre. No hay gente que estaría. No hay gente que creara. Ya así, no hay gente que consumir al genio. No hay gente. No hay gente que emite. Pero ya no sé qué puedo hacer Ahora con diamentos Necesito la levadura, estoy segura, pero ¿Cómo hago? ¿Para qué? ¿Mentan las ratas? Ah, yo pensando que es así ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? No me digas, ¿la ropa? Aquí una amiga ratuna No, ahora tratamos que salga a la tienda el resto del viaje Necesitamos Debería hacer que los enfo arreglen esa respirada que te voy a arreglar yo mismo Espero que no pierdas mucho porque tienes que cerrar Me gustó por diversión Ahora sí, dejamos la levadura Vamos a poner detergente Lo llevo también Ahora lo llevo todo Ahora está Claro que puedes traer a tu familia a la ceremonia ¿De galletitas? No, la voy a apoyar Ahora sí La voy a apoyar No 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 ¿Esta? Ah, esta al lado. La habitación es gay. Con la cocina cerrada, solo necesito encontrar una forma de que tenga hambre. Pero comida siempre me da hambre. ¿Restaurante? ¿No se va a focar? ¡Ah! No, no lo había visto. ¿Dónde tengo satélite del motel? ¿Dónde está? ¿Acá? ¡Ah! Calera. Tenado. Estoy viendo el frío con la señora de televisión del motel. ¿Por qué? No lo había visto. Los planetos más interesados no saben más que comida. No, en casualidad. Tengo que comer, por favor. La cocina está cerrada. No preocupes, la rata y nadie se acaba de cerrar. ¿Por qué? No puedo hacer nada al respecto. Tengo que comer, por favor. Deseo menos. Pero si quiero que me algaste más deseo, creo que voy a tener que sacarla de su habitación. Ok. Y se apagó la luz. Vale. El aire acondicionado está apagado. A ver si ha funcionado. Chico, vaya calor. De repente salió a refrescarme. El aire acondicionado está apagado. Es como es mi plan de juego. Tengo que disfrutar de su habitación para él. No, en la piscina tampoco. No. Ahora necesito que diga este otro deseo Tenía unas herramientas adecuadas, pero la verdad es que solo tenía una herramienta cualquiera Recuerden que el coleccionó funcionaba y que eso estaba bien A mi lado, no me puedo mandar por ahí ¿Qué pasó ahora si uso esto acá? Vamos a salir de aquí Para el cuerno con la lavadora, ¿qué has dicho? Necesito usar la lavadora Eh... Eh... Eso... No, pues... A ver, ahora se puede abrir la... Ahorita... Rumpí las habitaciones ajenas para revisar lo que es Mejor cumple mi vida El teléfono funciona... Eh... Si la embocara me sacó... El lambabicho dibuja un pentagrama usando el... ¿Por qué no apaga el pector? Ok... Comoda... Ese cajón está lleno de arañas muertas Voy a hacer peor puede no estar vivas Espere a pescar algo digno a un museo Siempre llevármela La ropa de hondo tiene buen gusto y todo es de bonista. Me lavaría y ya, menos que... Ja. Sirapé. No quiero ir a mitad de esto, ¿porque no? Le sigo con todo nuestro celular. Hay un tubo anti-histaminico para la picadora de hormigas. Llama anti-hormigánico. Si, ya no se había dicho que para el que pueda ser hormiga. Interruptor del hospital de Twin Legs No apagaron No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.